¿Qué sigue? ¿Cómo sabían que iba a sonar el teléfono? ¿Es como que está predestinado a sonar en el momento que ustedes dicen? ¿Podríamos usar el teléfono? No, no, está sonando. ¿Cómo reaccionarías vos si no... ¿Quieres hablar? Sí, sí. ¿Cómo reaccionarías vos si en tu casa suena el teléfono? Una y mil veces, insistentemente. Vos, cansado de que suene, te levantás a desgano a atender el teléfono. Levantás el tubo, decís hola y alguien te dice... Esta llamada para mí es muy difícil. ¿Y por qué? Porque estoy enamorado de tu pareja. No puedo ocultártelo más. Ay, 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 ay. Se hace desear. Ay, 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 ay. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conquistarla. Ay, Dios. ¡Reacción! Si tenemos que competir, vamos a competir. ¿Cómo, cómo dijo? Si tenemos que competir, vamos a competir. Esto es una locura. ¿Quedó bien? Reacciones. Sí. Ante situaciones inesperadas. Estas son las reacciones. Ahí vamos. Puede ser el próximo. Hola. Hola. ¿Sí? Esta llamada para mí es muy difícil. Sí. Porque estoy enamorado de tu pareja. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conquistarla. Anda a cagar. Estoy enamorado de tu pareja. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conquistarlo. Te va a dejar y se va a quedar conmigo. Bueno, que se quede. Que se quede. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conquistarlo. Gracias a Dios porque no tengo pareja. Así que te agradezco muchísimo. Hola. Mira, esta llamada para mí es muy difícil. Sí. Porque estoy enamorado de tu pareja. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conquistarlo. Te va a dejar y se va a quedar conmigo. Ay, gracias por la noticia. Voy a dejar todo en la cancha. Y cuando conquiste su amor, te vas a tener que ir del país. Ah, sí. Mira vos. Qué bueno. Te va a dejar y se va a quedar conmigo. Bueno, buenísimo. Una buena noticia por lo menos recibo. Sí, ¿quién habla? Esta llamada para mí es muy difícil. Porque estoy enamorado de tu pareja. Ay, te lo tenía que decir. Te va a dejar y se va a quedar conmigo. No molestes. Hola. Hola. Sí. Estoy enamorado de tu pareja. ¿Quién habla? Te lo tenía que decir. No puedo ocultártelo más. Ay, por favor. Buenas tardes. ¿Quién habla? Esta llamada para mí es muy difícil. Hoy estoy enamorado de tu pareja. Ay, mira. ¿Y tú sabes quién soy yo? Estoy enamorado de tu pareja y sé que es recíproco. Ah, mira, qué bien. Qué feo. Qué bien. En competencia de besos te gano porque yo beso mejor que vos. Ah, mira. Qué pelota. ¿Y quién sos tú? Mira. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por su amor. Ah, mira. Todo lo que esté a su alcance por su amor. Así que tú besas mejor que yo. Vamos a competir. Vamos a competir. Mira tú. Pero decime quién sos tú. No me voy a enojar. Claro. Tú sabes bien quién soy yo. Tú estás enamorado de mi pareja. Ah, mira tú. Este, soy de... ¿Y qué tanto? No sé. ¿Me escondés tu nombre? No me vas a decir. Te va a dejar. Te va a dejar. Bueno, está. Si te quiere más a ti que a mí, no me voy a disgustar. Así que te quiere más a ti que a mí. ¿Sí, hola? Esta llamada para mí es muy difícil. ¿Sí? Porque estoy enamorado de tu pareja. Te lo tenía que decir. No puedo ocultártelo más. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conquistarlo. Ah, qué bueno. Si tienes suerte. Voy a dejar todo en la cancha. Y cuando conquiste su amor, te vas a tener que ir del país. Es mi nombre, mi pareja. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conquistarlo. Quedamos, quedamos así. Suerte. Suerte. Quedamos así. Hola. Estoy enamorado de tu pareja. Ay. Ah, bueno, búscalo entonces. Pero qué... Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conquistarlo. Pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo. ¿Se va a quedar conmigo? Llévatelo, sí. Hola. Hola. Sí. Esta llamada para mí es muy difícil. Ay. ¿Eh? Te lo tenía que decir porque estoy enamorado de tu pareja. Me alcance para conquistarlo. Déjate de joder. No. 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 No sé si no se identifica. No sé quién es. Creo que no hay nada en que me superes. Soy mucho mejor que vos. Lo siento, pero voy a cortar porque no puedo hablar con desconocido. Estoy enamorado de tu pareja. ¿Qué pareja? No tengo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conquistarlo. No, pero no tengo. Si tenemos que competir, vamos a competir. No tengo. Eso es el mismo. Yo estoy solita. Bueno. Soy mucho mejor que vos. Ah, bueno. ¿En la cama? Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por su amor. Bueno. Pasa, pasa. No sé que yo no soy celosa. No soy egoísta. Sí. Pero si lo conquistas, bárbaro. Que te vaya bien. Te va a dejar. Te va a dejar. Bueno. Te voy a ganar. Te voy a ganar. Bueno, bueno. Está enfermo. Muy bien. Estoy enamorado de tu pareja. ¿De Carmen? Se hace desear. ¿Vos decís de Carmen? ¿Cómo? Te va a dejar. Te va a dejar. Te va a dejar. Lo voy a ganar. Esperá vos. Qué bueno. Si tenemos que competir, vamos a competir. Andate a la reina de la p... No, no, no. No, no. Pará, pará, pará. Tomó impulso el tipo, ¿no? Tomó impulso. Arrancó. Tranquilo. Vamos. ¿De Carmen? Sí, de Carmen. ¿De Carmen? ¿De Carmen? Se hace desear. ¿De Carmen? Te va a dejar. Te va a dejar. Te va a dejar. Te voy a ganar. Te voy a ganar. Mirá vos. Mirá vos. Qué bueno. Si tenemos que competir, vamos a competir. Andate a la reina de la p... No. Que te parió el hijo de ch... No. Siento, siento malos pensamientos. No era para tanto. O sí. Lo que yo siento... Mi cabeza me explotar. Qué no. Por Dios. No, vamos a la pausa. Se viene el empujón. Luego de la pausa. ¿Tenemos mano? Todavía no. Mano ya el 101.9. Escuchame. Empujón se viene luego de la pausa. Si pusiste empujón tu cuenta y la cantidad de seguidores... Ojalá tenga suerte. Empujón luego de la pausa. Mano ya el 101.9. Xiaomi al 101.7. Sorteamos el smartphone de Xiaomi. ¿Qué más? Es viernes y mi cuerpo necesita... Es viernes y mi cuerpo necesita... 094-282-802. Siento malos pensamientos. En Montevideo y Uruguay se...